Muchas gracias, Presidenta. Para felicitarla, primero que nada, por haber sido nombrada Presidenta de esta Comisión y reiterar la disposición que tenemos en el Grupo Parlamentario del PRD de trabajar de manera responsable y profesional en este tema que ha resultado tan relevante para todos los mexicanos y que el Senado de la República pueda contribuir al ejercicio de rendición de cuentas en este tema que ha sido tan polémico y en el que no tenemos suficiente información y que seguramente será una de las principales tareas a las que nos abocamos. Muchas gracias.